La participante empezó mal la noche, y casi se larga a llorar en medio del programa. Las noches de jueves suelen ser muy estresantes para los participantes, ya que juegan para poder evitar ir al domingo de eliminación. Y esta vez la afectada fue Denise Dumas, que no pudo manejar los nervios y cedió a la presión. Thomas Fonsi, Juario, Denise, Kathy Fulop, Ernestina Pais, fueron recibidos con muchas sorpresas. La primera fue la presencia de Claudia Villafañe, una de las ganadoras de Masterchef Celebrity, como miembro del jurado, ya que reemplazó a Germán Martitegui, faltó por problemas de salud. La segunda, es que se encontraron con un estudio decorado con temática de música, y eso significaba un invitado especial, Diego Torres. Como era una noche dedicada al mundo de las canciones, el desafío era preparar distintos platos que sirvan como catering para una banda de rock. Enfrente de ellos, los participantes tenían que elegir un vinilo, el cual contenía el nombre de la comida que ellos debían cocinar. Cuando llegó el momento de Denise, se la notaba con poco humor, y miedo para descubrir lo que le iba a tocar preparar. «¡Ay, por favor! Por favor, Dios mío!» dijo la modelo mientras daba vuelta el vinilo y leía lo que le tocó. Su cara se desfiguró y no pudo evitar demostrar su frustración. «Empanadas de carne frita», le contó Dumas al conductor. «Bien», la alentó Claudia pensando que sería una plato fácil para ella. «Pero Denise no festejó ni se alegró por lo que le tocó. Yo quiero llorar, me quiero ir a mi casa», explicó la modelo durante su entrevista individual. A pesar de ese momento, Dumas se arremangó y se preparó para poder seguir adelante con la noche. El plato que cada uno debía cocinar tenía que alcanzar para un total de cinco personas. Y uno de los beneficios de la noche fue que los competidores no tenían que ir al mercado, sino que les iban a brindar todos los ingredientes necesarios. «Empanadas de carne frita» «Empanadas de carne frita»